Música Muy buenas a todos desde HamNovilGamerDorado Nos encontramos en un nuevo video Del NBA 2K16 Aprovechando que lo han regalado Con el plus, estamos aquí Jugando un 2 para 2, he estado ahí con Marcos Y jugamos contra Juli y Javichu Madre tu, vaya pedrada, no? Vale, y no tenemos ni puñetaria de jugar, vale? Y somos los Knicks Los Knicks contra Contra los Spars Y los Spars son Mucho mejores que los Knicks Ya, joder Marquito, Marquito Fuera, fuera, fuera Joder, tío Vale, vale, vale Vamos a hacer la 3-2 defensa, Marcos ¿A qué? ¿A qué? Aquí Javichu, atrás Vamos a hacer flopping todo el rato Pasa, pasa, pasa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Gilepollas, que has tirado tú ¿Qué? ¿Le vas a hacer una mago? ¿Por qué la tiras? Venga, dale Pues al menos ha llegado al tablero Tengo una potencia en los brazos Vamos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Te reviento, te reviento Reviento a todos, hijos de puta Reviento a todos ¿Eh? 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 Mierda Joder, qué maría con darle el triángulo Pensando que es el FIFA, tío Pásamela, que tú eres Manco ¿Eh? Pasa, Manco ¿Tú quién eres, Marcos? Sí ¿Este? ¿Sí? Joder, qué malo eres, tío Mira, Marcos, Marcos, Marcos Marcos, Marcos, de la izquierda, de la izquierda Joder No, tío ¿Dónde vas, Adela? ¿Pero dónde vas? ¿Has motivado? Pásala ¡Qué chupón! Este españolito Buena, buena, buena Gracias No sé quién ha sido, bueno, gracias El pa' qué El pa' qué Joder, Marcos Deja de pedirla antes que yo Pasa, pasa La derecha, la derecha ¡Sí! Buena, Marcos Buena, buena Quita, coño Quita, que este es mi marcaje, tío Es mi marca, coño Marcos, coge el rebote, tío Que se cae ¿Qué ha hecho, tío? Esa es falta Esa es falta Madre mía Los maletines de los Knicks Se mueven demasiado, eh Qué pesados Mira, Javichu ¡Mía, mía, mía! ¡La ha cogido, la ha cogido! Querían matar Querían matar Pasa atrás, coño El chavo de solo Qué bueno Mira Mira ¿Aquí? ¿Aquí? Vale, vale Bien, 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 bien Le han cagado con la zona Lo que antes te pasaba a ti, Marcos Se le pasa a ellos ahora Yo no estaba en la zona ¡Vale, vale, vale! ¿Eh? 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 ¡Sí! Grande Caramelo Anthony Buena, 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 buena ¡Pero qué pringado! ¡Qué pringado! ¡Qué pringado! ¡Qué pringado! ¡Uf! ¡Qué molletes! Juli, ¿cómo es? ¡Qué molletes! Como el rancio ¡Uf! ¿Dónde estás? ¡Ah, coño! ¡Te tengo que ir! ¡Joder! ¡Vaya tapón que ha hecho, tú! ¡No me jodería! ¡Marcos, marcos, marcos! ¡Corre, corre! ¿Aquí? ¡Oye! ¡Muy buena! No sé qué haces con tu vida Me estoy yéndote afuera cuando te la pases ¡Madre mía! ¡Qué pena damos, tío! ¡Buena! ¡Y otra vez tres segundos! ¡Joder, macho! ¿Pero quién está allí? ¡Es el Javichu! Que no, que no, que no Que yo me había salido Cuando de cogerlo, tío ¡Oye, oye, oye! ¡Cálmate! ¡Vaya! ¡Tú me ha mareado de tanto reírme, tío! ¡Me ha dado algo! ¡Uy, no! Vale, me encanta el marcador Segundo, cuarto, sitio 11 ¡Ya, ya sé! ¡Marcos, me meto, me meto, me meto! ¡Corre! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, ese tú! ¡Casi me parte la cabeza! ¡Muy nada! ¡Madre! ¡Vaya tapón! ¡Vete! Y ahora me motivo y meto ¡Míralos! ¡Jugarla perfecta! ¡El Carmelo Anthony! ¡TOMO! ¡Madre, qué bueno! ¡No, hijo de puta! ¡Es que hay torrento que ahora! ¡Vaya, déjame tiro! ¡No! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Tío, López! López, por favor, López ¡Castigado a la pizarra! ¡Ay! ¡Ese es mío, ese es mío! ¡Uy! ¿Qué me he tomado a ti? ¡Esa es mía! ¡Corre, Marcos! ¡Marcos, tira! ¡No, no tires! ¡No tires! ¡Métela! ¡Sí, señor! ¡El calde! ¡Calderón! ¡De la barca! ¡Españolito tenía que ser! ¡Qué bueno es! ¡Mira! ¡Buena ahí! ¡Madre! 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 ¡Se lo sacó con la sola! ¡Ha dicho que hay que apretar! ¡Madre mía! ¡El desempate! ¡Esto es el desempate! ¡Que es la que hay! ¡Madre mía! Vamos No, microondas Parece una palabra clave No, tío, no Que cáncer, tío, que mal Microondas, microondas Para, para, microondas Pero meterá, Juli Estamos todos ahí apelotonados, sabes Tranquís Mira otra, Marcos No, tío, no, qué putada Tú, es que el mío no corre, tío ¿Qué tela? ¿No? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¿Qué haces, Marcos? ¿Qué haces, tío? Que no me he tirado, que no me he tirado Te lo he tirado, o sea, te juro que no me he tirado Me he dejado otro brazo, eh Qué pena Que los tiros libres así Es el mío, que tengo buen brazo, joder ¿Que tienes buen brazo? Claro, tío, algo así Dos tantos, eh Madre mía El Carmelo Alanzón le parece que está gordo, tío, mírale Está gordo Está cerca de los 15 puntos Oh, madre mía Vamos a llegar al récord de punter en un partido Marcos, esa canta ¿Qué es lo que? Nada Venga, quitarlo, quitarlo Venga, Juli, deja de mirar el culo Hola Eh, que si se que puede cambiar de cámara, tú ¿Cómo? Ahora te lo digo Tira, pasa, pasa, pasa ¡Métela! Que estás solo Buena Dale a la flecha derecha y a la R para arriba Es 2K Ah, perfecto Buena, buena, buena Vale, esta es la cámara que a mí me gusta Madre ¡Qué jugón! ¡Qué jugón! ¡Millate! ¡Qué jugón! Ya está O sea, ya hemos ganado Ya está Con esta cámara está todo ganado Está todo ganado Está todo pagado ¿Dónde vas, Juli? Que de mí no te vas Joder, ese base Calde, calde, calde Calde, tío, que se va a cambiar de cámara ¿Qué tal has dicho? Eh, pon... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh! Corre, díselo ahora, tú ¿Cómo vas a salir de cámara? La flecha derecha Y... ¿Eh? Eh, la flecha de la derecha Y el joystick Hacia arriba, ¿no? Sí, la que él quiera ¡No! Vale, vale ¿Cómo falla eso? Vale, 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 vale Concentración a tope Me cago en la hostia Uf, casi me metió el triple en toda la cara ¡Joder! Este hombre no mete un triple ni para atrás, tío ¡Qué malo es! Pero se me ocurre mucho ¡Qué puta da, tío! ¡Qué puta da, tío! ¡En la cara! ¡Muevele, muevele, muevele! ¡Aguro, vamos! A desconcentrar, a desconcentrar ¡Para adentro! ¡Cómo mola la cámara esta, tú! ¿Por qué salto ese? Soy yo, ese ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder, me la he cogido sola! ¡Uf! ¡Qué pena, tío! La habéis rotado bien ¡No, que la ha traído mal! ¡Joder! ¡Oh, qué pena! Yo, yo, yo tiro libre Que tengo buena mano Que tengo buena mano Ahora ¡Ahora! ¡Coño! ¡Ahora, coño! ¡Estoy voy a poder irnos a la verdad! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Es mía! ¡Que dice! ¡Se me había quitado! ¡Tú, me encanta cuando empiezan a saltar solo, sabes! Vale, me encanta que quiera tomando Uy Mira Marcos, Marcos, izquierda, izquierda ¿Qué haces? Vale, que buena Pero que hace niño Que eres tanto que te pasa Joder, no entra nada, eh Ya ves, a mí no me entra ningún tiro Joder, López, tío, siempre eres el mismo Es un barro, eh Si es que de verdad No, que pena Venga, va, va Mete esta No, vamos No, no puede ser ¿Por qué mi jugador no ha asaltado? Mira Marcos, 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 Marcos Izquierda, izquierda Marcos Otra, otra, otra Otra, 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 fuera Vale, buena, 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 buena Buena Vale, nos queda un ataque mínimo Tú, odio cuando se pira el personaje a tomar por culo solo, tío Mira, Javicho, atrás Aquí, ahí Sí, vamos Cállate, Calderón, que no te lo voy a pasar Eh, eh Eh Eh, Arby Queda otro cuarto, eh Espérate, espérate, yo sé que Arquí de Papen, pero que joder No Tío, que buena Pero si, no lo he hecho mal Si, no lo he hecho mal Si, no, vete la cámara, ni nada, eh Joder, puta, cabrita Y si, no, vete la cámara Que joder Vamos, vamos, vamos Parker Que buena, que buena Bueno, pues vamos ganando ¿Cómo vamos? ¿Dónde se ha marcado? 23, 27 Vale, vale, vale Buena, buena, buena Vamos a hacer Eh, poner el autobús, ¿sabes? Todos en el aro Obviamente Bien, 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 bien Tú, este mete todas dentro de la línea de triple Pero de triple no mete ni una, tío No, Duncan Vale, Duncan es tuyo, es tuyo, es vuestro ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tú, pero dejar de hacer falta es que te queda mazo cuarto, tío Marco, Marco, se la manda, la manda a derecha Buf, qué pena Mira Bueno, está bien, está bien Tú te llamas por Zingis, tío Te llamas por Zingis, tío Vaya nombre ¡Oh, no! ¡Joder! ¡Joder! Vaya es un normal, tío Vaya manco, tío ¡Vaya manco el Peter, este! El Peter, se llama Parker Peter, joder Parker, que no pillas Peter, Parker Joder, es que ni solo la mete, tío Mira Solo Parker No, tío, no No Va, que quedan tres Habichu ¿Habichu? 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 Si, mamá ¿Habichu? ¡Ahhh! ¡Qué pena, casi cojo el robote! Tío, este lo había visto un modo ¡De tres! ¡Push! ¡Habichu! 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 ¡Habichu, jabichu! ¡Habichu! 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 Calderón falla, Calderón falla Calderón es demasiado bueno, tío, no falla Muy buena Me voy a la zona Vamos, míralo ¡No! ¡Eh, se ha tirado, Arby! Ha sido flopping, ha sido flopping Échalo ya Échalo Siempre es el López, ¿eh? Siempre es el López ¡No! ¡Joder, qué pena, tío! A parar partido, tío Por riesgo de bomba Chau más, punto ¡Eh, que hemos hecho tiempo muerto nosotros! ¿Por qué? ¿Tú sabrás? Yo no toco nada ¡Cambio a Carmelo Alanzón! ¿Y tú? Tú, cámbiate de personaje a ver si hay alguno mejor en el banquillo ¡Ahí hay uno de 80, tú! Sí ¿Ahí, ahí? No Ah, que eres tú, vale Es el mío, gilipollas Tú, ¿y no podemos cambiar al tonto este que es el Bukakic este que tiene 66, tío? Qué mierda, tío ¿Por qué no le cambia al entrenador? Que es muy malo Te lo cambié ya, joder ¿A qué es pena? Vamos a ver la carpeta otra vez El López este, vale Es el pivot ¡Tú, y eso ya no meto ni un puto triple, tío! ¿Pero qué es esto? Vaya cara Ese soy yo, ¿eh? Ese soy yo Que lo sepáis todos Yo soy ese Hay que estar chupando cámara Exacto ¿Qué es el del entrenador? ¿Se ha nivel cartón? Como Havichu ¿Con quién hablas, Marcos? Que estás ahí Oye, que eso no vale ¡Madre, que chapón! Marcos, ¿quién eres? ¿Has cambiado? Ah, vale, estás aquí Tírala, tírala al triple ¡Mira otra! ¡Oh, qué buena! Vale, ¿para qué salto, tío? Joder, tío, el Parker ¿Qué chupones? ¡Pum, pum, 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 pum Va, va, que podemos... Vamos a hacer Venga, que están aún arriba ¡Eh, Arby! Oye, el 3 es muy guarro, ¿eh? Yo le he echado a del partido ¡Uh, que va a cuarto personal tú, Juli! A la siguiente te vas a la calle ¡No! Bien, buena Buena, Edu ¿Por qué? ¡Madre mía! Vamos Vamos a picar a Juli Para que haga faltas, tú Buena Calde Buena Calde Cabrón O sea, no es por Calder Vamos, habéis dicho, tú Hay que marcar De tres Sí, pero no desde tu casa, tío Es diferente Joder Joder No me deja pasar, tío ¡Eh, expulsado! Sí, 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 sí Tintamos la tiempo Joder Si es que de verdad Yo creo que le da un pena Ya en donde Buena Ahí Eh, que no está expulsada Porque tiene cinco faltas Vamos, vamos Yo creo que le da un pena En donde la hay Que le ha quedado ¡Eh, mía, 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 mía! ¡Mucho, mía! Marcos, machaca Marcos, machaca Me he tirado ahí con todo, eh Buena Expulsado, expulsado Ya está, ya está Esa es la sexta, vale Y lo celebra ahí En plan de ¡Sí! En plan ¡Sí, me lo he expulsado! Es que Lo he provocado Oye, ¿tú juegas ahora a Juli? ¿Eh? ¿Estás con otro jugador? Sí, sí, estoy jugando a otro jugador ¿Quién eres, Juli? El uno, ¿no? A por la quinta también A por la quinta personal también ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Campeones! ¡Marcos! ¡Sí, joder! Vamos a salvar a Caldera Si es que Ya, 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 ya Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Solo va a ser un vídeo Muy puntual No voy a subir NBA ni nada Simplemente porque Nos parece muy divertido el juego Y como no tenemos ni idea Se hace todavía más divertido Entonces, bueno Si os ha gustado Manita arriba al like Y suscribirse al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!